Y en nuestro segmento vehículos en boda les contamos que Antonio Ricaurte se encuentra realizando una gira por ciudades del Ecuador y países vecinos y lo hace a bordo de su vehículo andino modelo 1973. Es nada más y nada menos que el primer carro ensamblado en el país y aún funciona de manera óptima con todos sus repuestos originales. Sandra Vélez nos presenta este ícono del automovilismo. El primer carro ensamblado en el país cumple 40 años, se trata del andino y la unidad 001 está recorriendo el Ecuador y países vecinos como el homenaje que su propietario Antonio Ricaurte le rinde. Estoy rindiendo los homenajes al vehículo. Y como digo es mi hijo, le saco a pasear a los 40 años, me fui al Perú, Piura, estoy retornando, paso aquí visitándoles este momento y de aquí paso a Guayaquil, continúo por Quito y voy a Colombia, no sé hasta dónde pueda llegar. Este vehículo fue adquirido por Ricaurte cuando la presidencia de la república como el primer propietario lo sometió a remate en dos ocasiones. Yo trabajé en la presidencia de la república y sacaron el remate, muchos vehículos incluido este. Entonces en la primera llamada solo se contaron todos los carros, entre ellos de NW, Mazda, Datsun y este le dejaron abandonado ahí. Volvieron a un segundo remate y también nadie se presentó, nadie solicitó ni ofertó. Entonces dijeron que le voten a la chatarra. Entonces por ahí, con la amistad que tenía con las primeras damas en aquella época, en el fundirato, le dije que por favor, yo quería ese vehículo. Aunque hoy al salir a las vías de este carro llama la atención de todos, en su momento no fue considerado como uno de los más apetecidos. Era carro de pobres, de clase baja, nadie le veía. No así, en Colombia, en Perú, la gente se admira, se acerca, se rodea el carro. Hoy que decías es carro ecuatoriano, qué bonito, qué bonito. Aquí no valoramos lo nuestro. Lo cierto es que a sus 40 años circula sin dar problemas y está por cumplir su primer millón de kilómetros de recorrido.